Un hecho histórico propiciado por la Defensoría de los Habitantes. Se trata de un encuentro entre los Consejos de Mayores de Térraba, de Buenos Aires, de Punta Arenas y Conte Burica. La intención era intercambiar conocimientos y experiencias entre ambas culturas. La actividad se concretó en el territorio indígena de Térraba. No me siento de sentirme extraño, somos hermanos, somos la misma gente. Entonces nosotros nos hemos separado, es la, la historialmente español, no lo indígena que hizo, no le ocurrió esa división, sino que somos una sola línea. Por lo tanto, el Derechos Humanos, tanto el Convenio 169 nos admite ese derecho, que nosotros recantemos nuestra cultura. Y estoy tan contento, feliz, de que los grupos de diferentes lugares están tomando esa decisión, ojalá que tomemos juntos. Por permitirnos conocernos, acercarnos a cada hombre, cada mujer, cada niño. Por esa iniciativa de la Defensoría de los Habitantes, yo personalmente los tengo muy profundos a todo el equipo de la Defensoría, por lo que realmente ha representado para mi pueblo, para los Roran, porque realmente como institución ha calado en nosotros, y cuando los hemos necesitado han llegado, no puedo decir nombres, porque realmente es todo un equipo. Yo sé que detrás de ellos hay equipo, y entonces quiero invitarles para que se lo vemos los ojos, porque somos indígenas, somos hermanos, y debemos de dar gracias por el día, por el agua, por el aire, por la comida, por todo lo que nos rodea. Para la Defensoría de los Habitantes, la intención es analizar sus culturas y que se fortalezcan. Bueno, hoy hemos tenido la posibilidad histórica de un encuentro entre el Grupo Nove y el Grupo Broran, y dentro de estos, del Consejo de Mayores. ¿Cuál es la importancia de este encuentro? Bueno, que están revalorizando, digamos, su cultura, pero intercambiando experiencias, intercambiando metodologías, intercambiando experiencias positivas y experiencias negativas. Uno de los temas que analizaron es el desarrollo de sus diferentes territorios. También están viendo cuál es su idea de desarrollo, que no es un desarrollo impuesto, sino que es un desarrollo salido de la misma comunidad, de su ancestralidad, de sus sueños, y de cómo hablar con el Estado. Que el Estado no imponga el tipo de desarrollo, sino que de los estándares, pero ellos ponen su propio desarrollo. Ha sido, en verdad, una experiencia riquísima, novedosa, lindísima. Yo voy muy satisfecha. Así fue como se realizó este encuentro y que se espera que una a ambos grupos de la zona sur.